Mira, mientras miles disfrutaban las fiestas patrias en Ixtapaluca, Estado de México, 21 personas adultas y un menor de edad fueron rociados con gas lacrimógeno después de la ceremonia oficial, presuntamente por un sujeto que trataba de sabotear este evento. Enseguida se solicitó el apoyo de ambulancias de la Cruz Roja para darles atención a las personas que presentaban picazón en ojos y garganta irritada, por lo que fueron trasladados. El responsable, pues, logró darse la fuga. Increíble. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.